Me intenté desatarte del deber Y hoy siento que te escaparás, te escaparás de ahí Observe Las pisas al correr Y hoy siento que hay que parar Y disfrutar aquí Somos cometas por la noche Que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más El deber nos podrá esperar Somos cometas por la noche Que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más Esta vez volaré hasta el amanecer Oh, 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 oh Piensa en color para pintar el cielo y dale la vuelta a tu mundo sin miedo Somos cometas por la noche, que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más, el de vernos podrá esperar Somos cometas por la noche, que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más, esta vez volaré hasta el amanecer Oh, 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 hasta el amanecer Oh, 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 hasta el amanecer La luna se apaga y solo brilla tu voz, tu voz Que la noche se acaba, que el sol aparezca y veremos Que somos cometas por la noche, que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más, el de vernos podrá esperar Somos cometas por la noche, que bailan cuando el sol se esconde Así que quédate, quédate una noche más, esta vez volaré hasta el amanecer Oh, 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 oh Gracias.